Imagina que pudieras vivir hasta los 120 años. No solo vivir, sino disfrutar de cada día con energía, salud y felicidad. ¿Sabías que nuestro cuerpo está diseñado para eso? La mayoría de nosotros vivimos hasta los 80 o 90 años, pero tenemos el potencial de extender nuestra vida mucho más allá. ¿Cuál es el S3 secreto? No es magia, ni suerte, sino una combinación de hábitos y decisiones diarias que pueden transformar tu vida. Hoy, vamos a revelar esos secretos. Alimentación, ejercicio, sueño y manejo del estrés. Estos son los pilares que pueden llevarte a una vida más larga y plena. ¿Estás listo para descubrir cómo puedes vivir más y mejor? Vamos a empezar este viaje hacia una vida más saludable y longeva. Nuestro potencial para vivir más. Imagina un mundo donde todos vivimos hasta los 120 años, no solo sobreviviendo, sino prosperando con energía y vitalidad. Científicos han descubierto que nuestras células están diseñadas para una longevidad increíble. En condiciones óptimas, nuestras células pueden dividirse aproximadamente 60 veces antes de llegar al final de su ciclo de vida, lo que se traduce en una esperanza de vida de alrededor de 120 años. Pero, ¿por qué entonces la mayoría de nosotros apenas alcanza los 80 o 90 años? La respuesta radica en cómo vivimos nuestras vidas. Factores como la alimentación, el ejercicio, el sueño y el manejo del estrés juegan roles cruciales en determinar nuestra longevidad. Un estudio fascinante en las zonas azules, regiones del mundo donde la gente vive significativamente más tiempo, muestra que no es solo la genética lo que importa. En lugares como Okinawa en Japón y Loma Linda en California, las personas comparten hábitos comunes, dietas ricas en nutrientes, ejercicio regular, fuertes lazos comunitarios y una actitud positiva hacia la vida. Además, la investigación en biología celular ha revelado que nuestro entorno y estilo de vida pueden activar o desactivar ciertos genes relacionados con la longevidad. Esto significa que, a través de elecciones conscientes, podemos influir en nuestra salud a nivel molecular. Comer bien, mantenerse activo, dormir lo suficiente y manejar el estrés no solo nos hacen sentir mejor en el día a día, sino que literalmente pueden extender la duración y calidad de nuestras vidas. Entonces, la pregunta no es si podemos vivir hasta los 120 años, sino que estamos haciendo hoy para alcanzar nuestro máximo potencial de vida. Vamos a explorar juntos cómo podemos empezar a hacer esos cambios positivos y vivir no solo más tiempo, sino con mayor bienestar. La importancia de la alimentación. Nuestra alimentación es uno de los factores más poderosos que influye en nuestra longevidad y calidad de vida. Imagina tu cuerpo como un vehículo de alta gama. ¿Le pondrías combustible de mala calidad? Claro que no. Lo mismo ocurre con lo que comemos. Los alimentos que consumimos son el combustible que impulsa nuestro cuerpo y mente. Primero, hablemos de la dieta equilibrada. Las frutas y verduras están llenas de vitaminas, minerales y antioxidantes que combaten el envejecimiento celular y protegen nuestro cuerpo de enfermedades crónicas. Los granos integrales, como la avena, el arroz integral y la quinoa, proporcionan energía sostenida y son esenciales para una buena digestión. Las proteínas magras, como el pescado, el pollo y las legumbres, son los bloques constructivos de nuestros músculos y tejidos. Pero no se trata solo de qué comer, sino también de qué evitar. Las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados son enemigos silenciosos de nuestra salud. Un ejemplo claro es la Coca-Cola. ¿Sabías que, además de su alto contenido en azúcar, está cargada de fosfatos que pueden afectar negativamente la absorción de calcio, debilitando nuestros huesos? Beber regularmente estas bebidas puede llevar a problemas de salud significativos a largo plazo, como la osteoporosis. Los estudios han demostrado que una dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, aceite de oliva, pescado y nueces, está asociada con una mayor esperanza de vida. En las zonas azules, donde la gente vive más tiempo, estos principios dietéticos son comunes. Por ejemplo, en la isla de Icaria, Grecia, la dieta está basada en alimentos frescos y naturales, con muy poca carne roja y alimentos procesados. Además, la cantidad de alimentos que consumimos también importa. Comer en exceso, incluso alimentos saludables, puede conducir a problemas como la obesidad y la diabetes. Practicar la moderación y escuchar a nuestro cuerpo cuando nos dice que estamos llenos es crucial. Un concepto interesante que proviene de Okinawa, Japón, es el Araachibu, que significa comer hasta estar lleno en un 80%. Este simple hábito puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades relacionadas con la dieta. Entonces, la clave no es solo elegir los alimentos adecuados, sino también cómo los consumimos. Una alimentación consciente y equilibrada puede ser la diferencia entre una vida llena de energía y bienestar y una llena de problemas de salud. Recuerda, cada bocado cuenta. Hacer cambios pequeños y consistentes en tu dieta puede tener un impacto enorme en tu longevidad y calidad de vida. Ejercicio físico y longevidad. El ejercicio físico es como una fuente de juventud a nuestro alcance. No solo nos ayuda a mantenernos en forma, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra longevidad y calidad de vida. Imagina tener más energía, sentirte más feliz y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, todo mientras te mueves y disfrutas de la vida. Vamos a descubrir cómo. Primero, entendamos por qué el ejercicio es tan crucial. Cuando hacemos ejercicio, no solo estamos fortaleciendo nuestros músculos y huesos, sino que también estamos activando nuestro sistema cardiovascular, mejorando la circulación sanguínea y aumentando la capacidad de nuestro corazón y pulmones. Esto no solo nos hace sentir mejor en el día a día, sino que también reduce significativamente el riesgo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. El ejercicio regular también tiene un impacto increíble en nuestro cerebro. Estudios han demostrado que la actividad física regular puede mejorar la memoria, la concentración y la salud mental en general. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de claridad mental después de una buena sesión de ejercicio? Eso se debe a la liberación de endorfinas, las hormonas de la felicidad, que mejoran nuestro estado de ánimo y nos ayudan a combatir el estrés y la ansiedad. Ahora, hablemos de los tipos de ejercicio. No necesitas ser un atleta de élite para obtener los beneficios del ejercicio. De hecho, los ejercicios moderados y constantes son los más beneficiosos. Actividades como caminar, correr, nadar o andar en bicicleta pueden ser parte de tu rutina diaria. Caminar 10,000 pasos al día, por ejemplo, es una meta alcanzable para la mayoría y puede tener un impacto significativo en tu salud. Pero no se trata solo de ejercicio cardiovascular. Los ejercicios de fuerza son igualmente importantes. Las sentadillas, las flexiones y las dominadas son ejercicios simples que puedes hacer en casa y que fortalecen tus músculos y huesos. Mantener una buena masa muscular es crucial a medida que envejecemos, ya que nos ayuda a mantener la movilidad y a prevenir caídas y lesiones. Un concepto interesante que está ganando popularidad es el snack exercise. En lugar de dedicar una hora completa al ejercicio, puedes dividir tu actividad en intervalos cortos a lo largo del día. Por ejemplo, hacer series de sentadillas o flexiones mientras esperas a que hierva el agua para el té o levantarte y caminar unos minutos cada hora si trabajas en una oficina. Estos snacks de ejercicio pueden ser igual de efectivos y más fáciles de incorporar en una agenda ocupada. Es importante recordar que cualquier actividad es mejor que ninguna. Incluso un poco de ejercicio es mejor que nada. La diferencia en términos de mortalidad entre aquellos que hacen un poco de ejercicio y los que no hacen nada es sorprendente. Estamos hablando de un 20% menos de riesgo de muerte en un periodo de 10 años. Además, el ejercicio nos ayuda a mantener un peso saludable y a evitar la obesidad, que es un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas. Y no olvidemos la importancia del ejercicio para el bienestar mental. La sensación de logro después de una buena sesión de ejercicio puede mejorar significativamente nuestro estado de ánimo y autoestima. Entonces, ¿cómo empezar? Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, comienza de manera gradual. Encuentra actividades que disfrutes, ya sea bailar, jugar al tenis o simplemente caminar en la naturaleza. Lo importante es mantenerse activo y hacer del ejercicio una parte regular de tu vida. Recuerda, cada movimiento cuenta y cada paso te acerca a una vida más larga y saludable. La importancia del sueño. El sueño, ese momento mágico del día en el que nuestro cuerpo se recarga y se regenera. Sin embargo, en un mundo que nunca se detiene, a menudo subestimamos su importancia. Pero, ¿sabías que el sueño puede ser tan vital para nuestra salud y longevidad como la alimentación y el ejercicio? Vamos a explorar por qué el sueño es el verdadero elixir de la vida. Durante el sueño, nuestro cuerpo no solo descansa, sino que lleva a cabo una serie de procesos vitales para nuestra salud. Imagina que cada noche, mientras duermes, tu cuerpo está trabajando en segundo plano, reparando tejidos, consolidando recuerdos y liberando hormonas esenciales. Una de estas hormonas es la hormona del crecimiento, que se libera principalmente durante la noche. Esta hormona es crucial para el crecimiento en los jóvenes y para la regeneración celular y el mantenimiento de los tejidos en los adultos. No dormir lo suficiente puede tener efectos devastadores en nuestra salud. La falta de sueño se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Además, la privación de sueño afecta nuestra capacidad cognitiva, nuestra memoria y nuestro estado de ánimo. ¿Alguna vez te has sentido irritable o incapaz de concentrarte después de una mala noche de sueño? Eso es porque tu cerebro no ha tenido la oportunidad de resetearse y rejuvenecerse. La calidad del sueño es tan importante como la cantidad. No se trata solo de pasar horas en la cama, sino de asegurarnos de que esas horas sean de sueño reparador. Existen diferentes fases del sueño, incluyendo el sueño profundo y el sueño REM, cada una de las cuales cumple funciones específicas. El sueño profundo es cuando nuestro cuerpo se repara físicamente, mientras que el sueño REM es crucial para la salud mental y emocional. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestra calidad de sueño? Aquí van algunos consejos prácticos. Primero, establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular tu reloj biológico y mejora la calidad de tu sueño. Segundo, crea un ambiente propicio para el sueño. Asegúrate de que tu dormitorio sea oscuro, tranquilo y fresco. Evita el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarte, ya que la luz azul que emiten puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Tercero, presta atención a lo que comes y bebes antes de acostarte. Evita las comidas pesadas, la cafeína y el alcohol en las horas previas a ir a la cama. Estos pueden alterar tu sueño y hacer que te despiertes durante la noche. Por último, considera incorporar prácticas de relajación en tu rutina nocturna. La meditación, la lectura de un libro o un baño caliente pueden ayudar a preparar tu cuerpo y mente para una noche de sueño reparador. El sueño no es un lujo, es una necesidad biológica. Priorizar un buen descanso puede ser uno de los mejores regalos que te des a ti mismo. No solo te sentirás mejor al día siguiente, sino que estarás invirtiendo en tu salud a largo plazo. Recuerda, una buena noche de sueño es el primer paso hacia una vida más larga y saludable. Gestión del estrés. El estrés, esa respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones desafiantes, puede ser un enemigo silencioso si no lo manejamos adecuadamente. Aunque un poco de estrés puede ser motivador, el estrés crónico puede afectar gravemente nuestra salud física y mental. Pero, ¿cómo podemos manejarlo de manera efectiva para mejorar nuestra longevidad y bienestar? Vamos a explorar algunas estrategias clave para gestionar el estrés de manera inteligente y efectiva. Primero, entendamos qué es el estrés. El estrés es una reacción fisiológica que ocurre cuando percibimos una amenaza o un desafío. Nuestro cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, preparando al organismo para la acción. Este mecanismo, conocido como respuesta de lucha o huida, fue vital para la supervivencia de nuestros antepasados. Sin embargo, en el mundo moderno, donde las amenazas suelen ser más psicológicas que físicas, esta respuesta puede volverse contraproducente. El estrés crónico puede provocar una serie de problemas de salud, incluyendo hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes y problemas digestivos. Además, afecta nuestro sistema inmunológico, dejándonos más vulnerables a enfermedades. También puede afectar nuestra salud mental, llevando a problemas como la ansiedad y la depresión. Por eso, es crucial aprender a gestionar el estrés de manera efectiva. Una de las primeras estrategias para gestionar el estrés es aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. En nuestra vida diaria, es fácil sentirse abrumado por la cantidad de tareas y responsabilidades. Sin embargo, no todo lo que parece urgente es realmente importante. Tomarse un momento para priorizar y enfocarse en lo que realmente importa puede reducir significativamente los niveles de estrés. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas para la gestión del estrés. Estudios han demostrado que estas prácticas pueden reducir los niveles de cortisol, mejorar la concentración y promover un estado de calma y bienestar. La meditación no tiene que ser complicada. Simplemente encontrar un lugar tranquilo, cerrar los ojos y concentrarse en la respiración durante unos minutos al día puede hacer una gran diferencia. El ejercicio físico también es una excelente manera de manejar el estrés. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que actúan como analgésicos naturales y elevan el estado de ánimo. Además, el ejercicio regular puede mejorar el sueño, lo que a su vez ayuda a reducir el estrés. Otra técnica útil es la respiración profunda. Tomarse unos minutos para respirar profundamente puede activar el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de la relajación. Intente inhalar profundamente por la nariz, sostener la respiración durante unos segundos y luego exhalar lentamente por la boca. Repetir este proceso varias veces puede ayudarte a sentirte más calmado y centrado. El tiempo de calidad con amigos y familiares también es fundamental para reducir el estrés. Las relaciones sociales fuertes nos proporcionan apoyo emocional y nos ayudan a sentirnos conectados. Hablar con alguien de confianza sobre tus preocupaciones puede aliviar el peso del estrés y proporcionarte nuevas perspectivas. Finalmente, es importante recordar que no todo el estrés es malo. Un poco de estrés puede motivarnos a alcanzar nuestras metas y mejorar nuestro rendimiento. La clave está en encontrar el equilibrio y asegurarse de que el estrés no se convierta en una constante en nuestra vida. Hemos recorrido un fascinante viaje hoy, descubriendo los secretos para vivir más y mejor. Desde la importancia de la alimentación, el ejercicio físico, el sueño reparador y la gestión del estrés, hemos visto cómo cada aspecto de nuestra vida diaria puede influir en nuestra longevidad y calidad de vida. Estos pilares no solo nos ayudan a vivir más años, sino que nos permiten disfrutar de cada día con mayor energía, felicidad y bienestar. Recuerda, pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Elegir alimentos saludables, mantenerse activo, dormir lo suficiente y aprender a manejar el estrés son pasos simples pero poderosos que puedes tomar para mejorar tu vida. Ahora, tengo una invitación especial para ti. Si te interesa profundizar en la nutrición y cómo puede influir en tu salud, te invito a inscribirte en nuestro curso sobre nutrición antiinflamatoria. Este curso te proporcionará herramientas importantes para alimentarte bien y mantener el equilibrio vital que necesitas, cerrándole la puerta a la enfermedad y mejorando significativamente tu bienestar y vitalidad. Encontrarás el link de inscripción al curso en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal Guía de Vida Saludable para más contenido que te ayudará a llevar una vida más plena y saludable. Dale me gusta a este video, comenta y comparte con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estos consejos. Juntos, podemos construir una comunidad de bienestar y longevidad. Y cuéntanos qué hábito saludable te gustaría incorporar más en tu vida diaria. La alimentación consciente, el ejercicio regular, mejorar tu calidad de sueño o técnicas de manejo del estrés. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría leerte y ayudarte en tu camino hacia una vida más saludable. Gracias por acompañarnos hoy. Cuida de ti mismo y recuerda, cada día es una oportunidad para vivir mejor. Hasta la próxima.